¿Qué tal banda? Buenos días, ¿cómo están? Hoy es miércoles 5 de septiembre del 2012 En la película de Soy Leyenda es la primera fecha que se menciona cuando Will Smith está Ok, ya, dato inútil y curioso Bueno, el punto es que hoy vamos a hablar de videojuegos Yo soy Kid, no sé si ella me va a presentar, no me acuerdo mi memoria no me da por mucho a esta hora de la mañana Vamos a hablar de un tema un tanto intriguoso así como que medio amarillista pero igual no es que lo diga yo es que justamente esta semana ha habido dos declaraciones un tanto en contra de una de la otra Por un lado tenemos al director de Dark Souls que dice, les debo el nombre porque es un chino que no recuerdo exactamente cuál es que dice que le gustaría que su juego llegara a más audiencia y que está considerando incluir un modo fácil recordemos que Dark Souls es de esos juegos que dices que difícil está ¿Sí? Ok Es por lo que se recuerda de hecho el director cree que esta dificultad es una experiencia que va a dejar satisfecho al jugador si logra terminar el juego sin embargo hay personas que se pierden de lo que él trata de decir de esa experiencia que trató de expresar precisamente porque el juego es muy difícil y le sacan la vuelta bueno el diseñador de Assassin's Creed 3 mi tocayo Alex Hutchinson dice que este modo de poner no este modo sino el hecho de ponerle modo fácil a los juegos hace que la experiencia se pierda él pone un ejemplo muy bueno muy bueno y de hecho cuando estaba leyendo la noticia fue el ejemplo que se me ocurrió dice que si un juego de cover system le pones nivel fácil de manera que ya no tengas que usar el cover system para pasarlo pues precisamente pierde la esencia para el que fue creado ¿no? y y hace la comparación con un libro tú no tienes la opción de leer un libro la versión difícil o la versión fácil tú simplemente lees el libro cree que los videojuegos es el único medio en el que puedes acotar esto y darle al jugador una experiencia rebajada de tu propio juego pero precisamente eso es lo que hace que se pierda el interés el diseñador de de gameplay del juego Steven Masters dice que precisamente ellos están poniendo mucho esfuerzo en que Assassin's Creed 3 tenga un un gameplay disfrutable para el jugador que sepa que puede lograr las cosas con o sin hacer las metas que ellos te propongan es decir tú puedes llegar matar a todos y salir del fuerte donde estés ¿no? pero que también te premian y esta es la manera en que ellos crean una dificultad más elevada para las personas que quieren disfrutarlo así te premian por ser sigiloso entonces tú puedes ir a matar a una persona por la puerta principal o te trazan una ruta por detrás del fuerte sin que nadie te vea lo matas en silencio y sales por otra ruta de escape y ellos te dan recompensa por esto entonces yo estoy demasiado de acuerdo con la visión de los de los creadores de Assassin's Creed pero comparto también la visión del director de Dark Souls que mucha gente teme un juego difícil en esta época es tristísimo ver eso porque en la época de Nintendo Super Nintendo estamos acostumbrados a batallar una y otra y otra y otra vez con el mismo juego hasta que podíamos vencerlo pero lo que nos ha dado la industria actualmente es que si me matan cuatro veces cinco veces aquí pues lo dejo hay muchos juegos ahí muy buenos o incluso el juego te dice oye quieres bajar la dificultad porque veo que te estás perdiendo mucho eres demasiado malo y la verdad me das lástima y quiero bajarte la dificultad para ver si así lo puedes pasar incluso la super guía de Nintendo que ese ya es el colmo bueno no sé ustedes que opinen personalmente no me gusta bajarle la dificultad a los juegos no muchos juegos los inicio jugando en difícil es cierto pero ninguno ningún juego lo inicio jugando en fase mínimo en normal que es la experiencia que los desarrolladores quieren darnos si veo que el juego ya es la segunda vez que que lo juego o es la secuela que se parece mucho al primero entonces empiezo en difícil no hay ningún problema hay juegos que han empezado así pero en fácil ustedes no sé qué piensen yo soy Kid nos vemos el día de mañana sé que el video estuvo un poco largo discúlpenme gracias por suscribirse a videos suscriptores esta semana gracias y mi twitter aquí abajo se los dejo por si quieren seguirme y comentar ok ok buenas noches nos vemos mañana jueves bye bye Gracias.